Listo, buenas tardes a toda la gente de PET. Estamos acá con el profesor José Letelier, nuevo entrenador de Alianza Lima Femenino que buscará volver a la escena del título. Profesor, primero que nada agradecerle que nos regale unos minutos para toda la gente de PET. Bueno, gracias a ustedes por el recibimiento que me han brindado. Espero que las cosas vayan bien, por el cariño, por todo. Así que un gran saludo para todos ustedes y espero que tengamos mucha alegría durante la temporada que viene. Es inevitable evocar al año 1987, inevitable, las señoranzas, aquellas épocas. Quería hacerle una pregunta, ¿cómo es que se da a la interna de Colo-Colo esa conversación, es una propuesta? ¿Cómo es que se da la oportunidad en principio de llegar a Alianza Lima después de lo ocurrido con el accidente en Ventanilla? Bueno, sin duda aquí fue una noticia que se expandió rápidamente por nuestro país, país vecino, donde las cosas que son trascendentales se conocen rápidamente. Lógicamente en ese momento conocimos de la tragedia de Alianza, no más allá de eso. Y al día siguiente o durante los siguientes días se me acerca el entrenador junto a, de manera individual, personal, así como también a mis otros compañeros que vinieron en ese momento. Y me propone la posibilidad de venir a apoyar a Alianza en esta situación. Y mi respuesta en ese momento inmediatamente fue positiva. Así es que fue inmediata, positiva y esperamos que nos confirmaran. También con esa incertidumbre que si se podía dar, no se podía dar. Pero no me lo impusieron, vale decir, fue una decisión personal a la cual acepté y de la cual jamás me voy a arrepentir porque marcó un hito importante en mi carrera deportiva, pero más profundo que eso en lo personal como ser humano. Y cuando llegó acá a Alianza Lima en ese momento, ¿qué es lo que más recuerda, lo que más le impactó, digamos, de lo que es? O de lo que fue en ese momento el mundo de Alianza Lima, ¿no? Bueno, me recuerdo que llegamos tarde-noche y al día siguiente inmediatamente teníamos que presentarnos acá en este mismo estadio, Matute. Llegamos, había un clima bastante complejo, de mucho pesar, de mucha tristeza, de mucha soledad, por decirlo de alguna manera. Se sentía un lugar bastante desolado, vacío. Más allá de que hubiese gente en ese momento de mucho silencio cuando nosotros entramos al camarín. Sentimos ese ambiente, es distinto cuando llega o ha tenido la posibilidad de llegar a un camarín en otras circunstancias donde están los saludos, el afecto, pero ahí era todo como muy hermético, producto de esa misma situación. Costó al principio en ese sentido, pero al pasar de los días ya nos fuimos integrando un poco más. Los compañeros también nos fueron... Se fue recuperando la alegría, de a poco. Claro, de a poco. Tú sabes que esta es una actividad donde tú tienes que sobreponerte rápidamente. Sin duda que eso fue un hecho muy lamentable, muy trágico, que no tiene comparación a otras circunstancias que son difíciles de poder sopesar, de poderle tomar realmente el peso. Ahí al pasar de los días y prepararse para un partido que ya era durante la misma semana, lógicamente que la interacción fue cambiando, fuimos relacionándonos más con nuestros compañeros. Lo importante es que siempre tuvimos esa coherencia en entender cuál era el momento, cuál era la circunstancia y de todo lo que se estaba viviendo, no solamente aquí en el Estadio de Alianza, sino en Lima, en todo el país. En todo el país. Entonces fue un hecho bastante difícil de asimilar en ese instante. Pero bueno, al correr de los días, de los entrenamientos y ya entrándonos al primer partido, donde encontraba un estadio lleno, se sentía una energía súper distinta a lo que uno estaba acostumbrado. Emociones también únicas que nunca más volvía a vivir. Entonces son recuerdos que me han venido luego de esta llegada a Alianza Lima. Hay una imagen muy recordada, justamente hablando de ese primer partido que usted evoca, donde se le ve a usted quebrado emocionalmente, se le ve incluso agrimeando un poquito. Si todavía puede recordar las emociones que tuvo en ese momento, se puede compartirlas con nosotros. Las emociones son imborrables, son cosas que te marcan en tu vida. Entonces esas son emociones únicas que jamás he vuelto a sentir y que te las da el momento, te las da las situaciones, las circunstancias. A eso le sumas también el renacer de Alianza, le sumas también que el resultado fue positivo. Entonces son ingredientes que te provocan ciertas sensaciones que son, y valga la redundancia, son únicas. No las vuelves a vivir. Y eso te queda marcado en tu vida y no se borra por más tiempo que haya pasado y más años vayas teniendo donde la memoria ya empiece a ser más frágil. Esas cosas no pasan, están y permanecen. Para terminar con ese capítulo, ¿es consciente de que pasarán los años, las décadas, y su nombre seguirá escrito en las páginas de nuestro club, en la historia de nuestro club? Sí, a veces, o mi manera de ser, me hago esa pregunta, pero entendiendo que fuimos parte de un hecho muy trascendente en Alianza Lima, producto de la situación que se dio. Desde ese punto de vista, quizás sí, entendiendo que Alianza es un club que tiene mucha historia, donde por su fila han pasado íconos, han pasado, por decirlo de alguna manera, ídolos, y que permanecen en la memoria colectiva de Alianza desde lo deportivo. Entonces, desde mi punto de vista, situarme o querer estar a la altura de toda esa figura de Alianza, me cuesta un poco ponerme a esa altura. Quizás ustedes, desde el sentimiento, desde la situación que se dio, pueda estar ese lugar. Pero íntimamente creo que es un hecho importante, parte de la historia de Alianza, pero bueno, también me siento reconfortado que así ustedes lo vean. Excelente. Viniendo al presente y al futuro, profesor, está llegando a un fútbol femenino emergente en el Perú que aún no alcanza la profesionalidad, pero que está en ese camino y creemos liderado por Alianza Lima. En el negocio del fútbol femenino creo que Alianza es uno de los clubes más importantes. Se me quedó una pregunta en el tintero en la conferencia de prensa. El tema de los refuerzos extranjeros, que para nosotros es un diferencial, ¿tiene pensado algunos nombres de Colo-Colo o todavía va a entrar a ese proceso de evaluación? Bueno, lo primero es ver lo que hay en casa. Eso es lo primero. Que ya lo he visto estando en Chile cuando se estaba dando ya esta opción. Empecé a ver los partidos no ya como hinchas, sino como analizarlos ya desde el punto de vista técnico, conocer a sus jugadoras, cuál era la dinámica de la competencia nacional. Entender también que esta evolución del fútbol femenino en Perú tiene componentes importantes que son la televisación de partidos, en algunos partidos importantes, la cantidad de público que viene a ver Alianza. Entonces son todos ingredientes que se van sumando a esta evolución. Alianza siempre espera lo mejor, pero también hay que entender las realidades, ¿cierto? Y eso es fundamental, ser coherente con relación a eso. Claro, a uno como técnico siempre le gustaría tener las mejores jugadoras, tanto nacionales como extranjeras. Jugadoras extranjeras de buen nivel hay bastantes, ahora los mercados han ido también creciendo. Entonces tener buenas jugadoras que marquen diferencias, que vengan a aportar en el crecimiento del fútbol peruano, sería muy importante y eso es lo que uno aspira. Pero los mercados también son difíciles de compatibilizar. El mercado brasileño, mexicano, el europeo, hacen difícil también poder tener a las mejores jugadoras. Entonces todo va a evolucionar. Pero esperamos potenciar al fútbol de Alianza, esperamos hacer un plantel competitivo. Y como lo dije también, para pensar en Copa Libertadores, lo primero es el torneo local. Y yo le hacía la pregunta porque normalmente los entrenadores tienen jugadores que son, digamos, sus... Sus caballitos de batalla. Sí, hay jugadores que a mí me gustaría tener, pero no es fácil porque están en ligas que... Uno porque ya las conoce, uno porque confía en la respuesta, no solamente deportiva, sino en la respuesta de liderazgo. Su peso en el camerino. Su peso en el camerino. Entonces no es fácil, no es fácil por lo que te comentaba. Claro, dice, el profe viene de Chile, quizás puede traer a alguna jugadora, pero es una doble responsabilidad porque generalmente también se confunden las situaciones. El profe trae porque, bueno, si uno va a traer a alguien que conozca y eso es porque va definitivamente a hacer un aporte. Y creo que habiendo jugadoras interesantes en Chile y algunas en el extranjero, creo que hay que evaluar muy bien para poder no equivocarse y también entendiendo lo que Alianza en su realidad también puede gestionar. Claro, excelente. Unas palabras para cerrar. Me dieron 10 minutos, ya damos 12. ¿Qué le podemos ofrecer al hincha Alianza Lima que crece? No sé si usted tiene referencia, pero las tribunas cuando juega el fútbol femenino hay gente que responde. No soy populista, vale decir que no le voy a ofrecer el juego del Dream Team, porque eso son cosas populistas como para poner al hincha contento, expectante, eufórico. Lo que le puedo ofrecer es responsabilidad, trabajo, profesionalismo, buscar potenciar al fútbol femenino de Alianza, porque los objetivos los tengo claros. O sea, no sé lo que es dirigir a un equipo de Alianza, sobre todo en la parte competitiva, así que eso lo tengo claro. Y espero que esas condiciones antes se puedan dar. Para finalizar, se me estaba yendo. ¿Viene con equipo, con comando técnico completo? ¿Está en la lista? Es parte también de lo que queremos evaluar. La Alianza tiene un staff técnico que son profesionales, por lo tanto, las cosas buenas hay que mantenerlas y hay que hacer un ajuste severo en este tiempo. Lo importante es que nos complementemos bien y trabajemos de manera profesional. ¿A la fecha es usted solo? En este momento no estoy solo, estoy con un apoyo de... Digamos, de su equipo de trabajo en Chile. En este momento, sí. Como te comenté, estamos evaluando y si hay que hacer ajustes, lo haremos y si vemos que no hay que hacerlo porque no es necesario, no hay por qué hacerlo. Le agradezco mucho, profesor José Letelier. Me encantaría que pueda cerrar con un saludo para toda la comunidad de PET. Para cerrar, profesor. Bueno, un saludo a PET, José Letelier. Contento de estar en Alianza y espero que sigan aportando y apoyando al fútbol femenino. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Gracias. Gracias.